Avance del episodio número 7 de Hexatlón All-Stars. Después de que Ernesto fuera campeón en la primera temporada, vaya que ha dejado mucho a deber, no ha defendido el título como muchos esperaban y en las últimas competiciones donde ha estado pues ha sido de los primeros en ser eliminado. Este día domingo fue el primer eliminado de este Hexatlón All-Stars, pero pues por la ayuda o lo que pidió Marisol como reemplazo, pues bueno, se quedará un tiempo más en competición. Veremos si aprovecha esta segunda oportunidad. También tendremos unos duelos bastante accidentados, por así decirlo. Vemos a Dugan lastimándose, vemos a Annalago golpeándose, vemos a Evelyn siendo golpeada por un aro y todo esto para disputarse la lucha por la fortaleza. Y quien se quede en el campamento tendrá que buscar la llave en un deshuesadero. Avance del episodio número 7.